hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablar de cómo actualizar tu fire tv tenemos una nueva actualización de sistema de fire o es te interesa acompañarme perfecto para actualizar tu fire tv para actualizar el sistema operativo de tu fire o es que recién compras lo que deberás hacer es ir a la parte de configuración my fire tv vamos a ir a cerca de y aquí tendremos actualización como ves tenemos una actualización disponible ya está la fire o es 7.6.5.2 la ps 76 52.35 64 n para actualizar un fire tv hay que simplemente esperar que te llegue esa actualización que te mostramos a través de red con el dispositivo conectado a la red wifi de tu domicilio damos a ok siguiendo toda esa ruta que te acabo de mostrar ese camino a través de configuración my fire tv y ahí vas a poder actualizar cuando das actualizar siempre es recomendable que no se desenchufe el cable de alimentación obviamente durante la actualización si podés conectarlo a una ups a una fuente ininterrumpida de energía va a ser absolutamente recomendable porque una falla en este momento un corte de energía eléctrica puede ocasionar serios inconvenientes en tu dispositivo esta última actualización de sistema fire tv te va a traer mejoras considerables además de tener mejor estabilidad y mayor compatibilidad con las aplicaciones eso es lo que oficialmente nos informa amazon en esta nueva actualización como ves el dispositivo se apagó se va a volver a encender y ahí comenzará el proceso de aplicación de la actualización propiamente dicho una vez que termina de completarse la instalación propiamente dicha en el dispositivo el mismo se va a reiniciar perderá señal por un momento el tv en su entrada hdmi luego la retomará como viste ahí automáticamente va a tomar nuevamente tu dispositivo ahí tendrás ya el logo que te identifica que ya está nuevamente habilitado el fire tv cargando su sistema operativo ahora actualizado este proceso puede demorar unos instantes deberás esperar sin tocar ninguna tecla ni tampoco desconectar bajo ningún punto de vista de la corriente eléctrica tu dispositivo porque como ves ahora se están aplicando los cambios están aplicándose los cambios del sistema operativo nuevo por lo tanto este momento es importante que también siga protegido el dispositivo de eventuales cortes de energía eléctrica para evitar inconvenientes una vez que terminan de aplicarse los cambios ahora comenzará la carga del sistema operativo ya en un proceso de actualización final volvemos a insistirte que siempre es sumamente recomendable si tenés presupuesto cuando actualices los dispositivos sobre todo los fire tv son los dispositivos que tienen un poco más de mañas entre comillas para ser actualizados que no se desconecte de la energía eléctrica mientras estás actualizando como ves ahí se ha cargado el sistema operativo pero ojo para saber si realmente está completada la actualización deberás volver a ir al camino que te enseñe configuración my fire tv vamos a ir a cerca de como verás todavía no ha terminado el proceso de descarga es algo bastante curioso la forma en que se actualizan los fire tv y es por eso que mucha gente cuando cree haber hecho la actualización porque se volvió a cargar el sistema operativo y cree que ya está terminado el proceso tiene errores porque por ahí pueden que apaguen en seguida el dispositivo y esto todavía está en proceso de descarga y de actualización como ves ahora hay otra actualización que está disponible que son ya componentes del sistema por lo tanto esto no había finalizado y es lo que queremos explicarte de por qué tantos suscriptores nos escriben diciendo que luego de haber actualizado el fire tv no funciona o que ha quedado estancado o que ha quedado bloqueado es porque seguramente el proceso no terminó y si lo entendemos porque si uno no sabe piensa que el dispositivo ya está actualizado cuando en realidad no lo estaba como pudiste ver todavía faltaban instalar aplicaciones componentes finales dentro del sistema operativo es una forma curiosa esta de actualización que tiene los amazon fire tv para sus sistemas operativos fire o es por lo tanto nosotros aquí cumplimos en explicarte cómo se actualiza correctamente tu fire tv a la última versión de sistema operativo como ves todavía esta acción puede tardar varios minutos y claro que el dispositivo no va a funcionar bien si no has terminado la actualización pero la culpa está en las pantallas que van presentando este proceso de actualización que confunden al usuario medio al usuario básico que no tiene por qué saber esto pero claro si no lo haces bien no vas a tener correctamente instalado y obviamente que tu dispositivo no va a funcionar correctamente como es de esperar entonces ahora resta seguir esperando unos minutos más sin presionar ningún botón del control remoto para que se finalicen estas actualizaciones y claro si vos habías tocado y habías empezado a utilizar tu dispositivo creyendo que ya estaba actualizado porque se te presentó la pantalla de inicio y todo indicaba que ya estaba lista la actualización obviamente que ahí van a empezar los errores y los inconvenientes los bugs porque no estaba todavía preparado el dispositivo para ser usado mientras estás actualizando el sistema operativo también puede que te vayan saliendo como viste ahí carteles que te avisen que también hay que actualizar las aplicaciones y eso es sumamente importante y es otro de los consejos que queremos decirte para evitar errores cuando termines de actualizar el sistema operativo fijate si no hay actualizaciones de aplicaciones que vayan de la mano con esta nueva versión de sistema operativo y que puede ser la causa de los errores que estás experimentando si estás viendo este vídeo es porque tuviste inconveniente al actualizar un fire tv por lo tanto es importante que también mires primero que termines de instalar correctamente el sistema operativo es el software base sobre el cual corren todas las demás actualizaciones todas las demás aplicaciones por lo tanto primero nos cercioramos que esto esté finalizado y te vamos a ir explicando cómo se hace pero además buscar actualizaciones de aplicaciones porque si no actualizas las aplicaciones entonces va a haber inconveniente porque puede que haya cierta incompatibilidad en los desarrollos de las aplicaciones en las versiones anteriores con esta nueva versión de sistema operativo por lo tanto de la mano va la actualización de aplicación luego de haber actualizado tu sistema operativo luego de que termine ese proceso de actualización ahí estás viendo que ya está la versión actual fire o es 7.6.5.2 recomendamos y esto es importante reiniciar el dispositivo y hacer un nuevo chequeo para poder reiniciar tu fire tv vamos a ir a configuración vamos a ir a mi fire tv una vez que estamos ahí vamos a darle a reiniciar y de esa manera vamos a cerciorarnos que apagando dispositivo apagando el software madre volviendo a inicializar el mismo que esté todo en condiciones y ahora te vamos a explicar cómo hacer para cerciorarte que el sistema operativo ya está totalmente instalado y listo para ser utilizado de esa manera ya podrías pasar al segundo paso que es la actualización propiamente dicha de las aplicaciones vamos a ir nuevamente a configuración my fire tv acerca de y vas a ir a buscar actualizaciones y como ves ya está totalmente actualizado das a buscar actualizaciones y te va a decir el fire tv está actualizado eso te va a certificar que ahora sí está instalado el sistema operativo correctamente en tu fire tv ahora bien cómo hacer la segunda parte cómo actualizar las aplicaciones vamos a configuración aplicaciones administrar aplicaciones instaladas y aquí mismo vamos a tener todas las aplicaciones que estamos teniendo como estás viendo todas las aplicaciones que ya tenemos instaladas en nuestro dispositivo una vez que te cercioraste de las aplicaciones que ya tenés instaladas vas a ir al app store y aquí vas a poder ver que tenés activado o desactivado las actualizaciones automáticas si las tenés desactivadas te aconsejamos que pongas activar las actualizaciones automáticas para que de esa manera siempre estén totalmente actualizadas totalmente actualizadas tus aplicaciones para que no tengas inconveniente con el nuevo sistema operativo que está corriendo si tenés esto activado ya no hay nada más que hacer ya está completamente actualizado tu sistema operativo y también tus aplicaciones estarán actualizadas cada vez que reinicies el dispositivo por lo tanto de esa manera ya tendrás también las aplicaciones actualizadas salvo que las aplicaciones incluyen algunas novedades o cambios significativos que va a hacer que no se instalen automáticamente ahí no te preocupes al ir a la parte de administrar aplicaciones te aparecerá que hay una actualización pendiente de actualizar por lo tanto aquí también nosotros vamos a tener siempre esta forma de cerciorarnos yendo dentro de cada aplicación podrás abrir forzar detención desinstalarla borrar datos borrar caché mostrar la firma digital que incluye la certificación que netflix está garantizando que se va a ver en la mejor calidad en este dispositivo y la parte de borrar valores predeterminados abrir enlaces compatibles y los enlaces compatibles que tienen que ver obviamente con la aplicación si aquí no te figura que está pendiente de actualizar algo es porque ya está todo perfectamente instalado y actualizado en tus aplicaciones por lo tanto hoy cumplimos en explicarte cómo se actualiza correctamente un fire tv o es a su última versión de sistema operativo teniendo los recaudos pertinentes que te acabamos de mencionar y cómo también de la mano hay que actualizar aplicaciones para poder tener siempre la mejor compatibilidad y el mejor rendimiento en tu dispositivo de esa manera poder aprovechar al máximo de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau